Mis amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Estilocracia. ¿Estás preocupado porque no sabes qué regalar? ¿Te preguntas si ese obsequio le gustará? ¿O tienes algún intercambio y regalo que hacer y no cuentas con demasiado dinero y tiempo? Hoy, en Estilocracia, te presentamos algunas opciones para regalar a un hombre sin que pierdas estilo, tiempo y dinero. Reloj Cromos de Jojan Si él es una persona que disfruta el minimalismo, lo sencillo, pero también de lo elegante, te recomendamos el reloj Cromos de Jojan. Es cómodo, fácil de leer, con gran calidad y durabilidad. No solo es un regalo elegante, sino que está garantizado por su cubierta de acero inoxidable y maquinaria. Ten por seguro que le gustará y durará por mucho tiempo. Pulsera de cuero Cuppie Max Si es una persona que gusta de accesorios que reafirman su personalidad y estilo, te recomendamos la pulsera de cuero Cuppie Max. Es ideal para ropa casual, chamarras de cuero y pantalón de mezclilla. Es simple y fácil de llevar. Le dará el toque único y especial que estás buscando. Obtén tres pulseras por tan solo $365,99. Lámpara proyector de océano Stink La lámpara proyector de océano Stink es una gran opción. Tiene siete modos de iluminación con olas oceánicas de distintos colores y movimientos. Vienen cuatro melodías relajantes, pero puedes vincular tu música preferida. Lo mejor es que puedes controlarlo desde la cama o a 30 pies de distancia. Y con una inclinación de 45 grados puedes lograr tener una pared brillante como la luz del norte. Regálalo por tan solo $409,99 pesos. Pañuelos Fit Si le quieres regalar un accesorio distintivo sin perder de vista el dote de caballero, te recomendamos los pañuelos Fit. Tienen desde colores simples hasta las formas más extravagantes. Están fabricados de 100% algodón. Son clásicos, contemporáneos y elegantes. Tienen un costo de $440,29 pesos. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita. Mochila Jason Well Por último, considera la mochila Jason Well. Es ideal. Tiene un estilo Oxford con gran elegancia y comodidad. Cuenta con un diseño antirrobo. El cierre, los bolsillos y compartimentos están totalmente ocultos. Tiene gran capacidad para guardar todo tipo de accesorios e incluso tiene un puerto USB. Le brindará todo lo necesario. Regálalo por tan solo $439,99 pesos. Mis queridos estilócratas, esperamos que estas recomendaciones les sean útiles para regalar en cualquier ocasión. Cuéntanos, ¿cuáles regalarías? Y si dieron alguno, ¿cómo les fue? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estiloclasia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.